Hola mis chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Espero que estén súper bien y que ya estén listos para empezar. El día de hoy vamos a cantar una canción, así que ayuden ustedes en casita, ¿sí? A ver, Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón, se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se des tirones no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo. Pimpón, 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 pimpón. Muy bien mis amores, ahora sí vamos a dar inicio con nuestra clase. Hola de nuevo chicos, hola, ¿cómo están? Hola. Hola, buenos días. Bien, vamos a dar inicio con nuestra clase. Vamos a ver que tengamos los materiales que necesitamos. Necesitamos una témpera color celeste. Muy bien, una témpera de cualquier otro color. Vamos a necesitar cualquier otro color. Yo escogí anaranjado. Muy bien, puede ser otro color. No tengo celeste. Y azul mi amor. Bien. Es celeste y la mía es naranja, la tuya puede ser de otro color. A ver, gracias. Muy bien. Y vamos a necesitar hisopos. Ya tenemos nuestros hisopos. Y nuestro pez. Vamos a necesitar nuestro pez. ¿Listo? Muy bien, excelente. Ya todos tienen su pececito. Muy bien. Bien. Antes de empezar vamos a estirarnos. A ver, ahí donde están, levanten bien sus manos hacia arriba. Vamos a los lados. Vamos hacia el frente. Hagamos círculos. Muy bien. A ver, vamos a poner nuestras manos en la cabeza. Vamos a poner nuestras manos en los hombros. Nos vamos a reír muy fuerte. A ver, ríanse. Muy bien. Bien, vamos a dar inicio. Primero vamos a tomar nuestra témpera que es del color que ustedes escogieron. No la celeste, la otra. Muy bien, ahí alguien escogió verde. Escogieron azul. Muy bien. Amarilla. Yo escogí naranja. A ver, ¿qué otros colores escogieron? Y la vamos a destapar. Con mucho cuidado la vamos a destapar. Muy bien, la vamos a destapar. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, a mí, aquí en la tapita me quedó témpera. En la tapita me quedó témpera. Entonces, esa es la que voy a usar. Si a ustedes en la tapita no les quedó témpera, pueden echar un poquito, con mucho cuidado, en la tapaderita. ¿De acuerdo? Vamos a echar un poquito de témpera en nuestra tapaderita. Bien, de esta manera vamos a tomar un hisopo y nuestro pez. Vamos a tener nuestro pez. Vamos a tener acá nuestro pececito. Y vamos a mojar el hisopo dentro de la témpera. Vamos a echarle témpera a nuestro hisopo, de esta manera. Acá ya tiene... Témpera a nuestro hisopo. Tamanosa naranja. Y ahora voy a empezar a colocar puntitos con nuestro hisopo. Ya que tenemos témpera en nuestro hisopo, vamos a empezar a llenar de puntitos nuestro pececito. Vamos a llenarlo. Vamos a mojarlo en la témpera y vamos a ponerle muchos puntitos con nuestro hisopo. De esta manera. ¿Vamos todos? Si por la témpera el hisopo se rompe o se dobla o se aguada el hisopo, por eso les pedí que tuvieran varios, porque pueden utilizar otro o el otro lado del hisopo, ¿de acuerdo? Vamos colocando puntitos a nuestro pececito. Puede ser el color que ustedes quieran, el que tengan en la casita, menos celeste. Bueno. El celeste todavía no lo vamos a usar. Vamos llenando todo nuestro pececito, va quedando de esta manera. Con los puntitos. Con los puntitos. Ya, qué rápido, muy bien. Vamos a esperar a que terminen los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, mi amor. Ya terminé mis... Ya terminé mis... Muy bien. Ya llenaron todo el pececito de puntitos. Sí. Muy bien, yo voy a terminar de llenarlo, que aún no he terminado. Es que tiene varicela. Bien, yo voy a terminar de llenar todo el pececito, tengo que llenarle todo su cuerpo de puntitos. Muy bien, mis amores, yo ya terminé de llenar todo mi pececito con puntitos. Vamos a dar unos tres minutitos para que terminen los demás, ¿de acuerdo? Vamos a tener la témpera celeste ya lista y nuestro otro hisopo. Un hisopo que esté limpio. Los que no tienen celeste van a usar azul. Y van a hacer lo mismo de colocar un poquito en la tapita. Vamos a colocar un poquito de témpera celeste en la tapita. Muy bien. De esta manera. Y vamos ahora a rellenar el resto de la hoja de celeste, que es el agua. Vamos a rellenar con puntitos el agua. Primero vamos a empezar por las burbujitas. Le vamos a colocar puntitos a las burbujitas. Y luego ya vamos a empezar a llenar toda la hoja de puntitos. Vamos a llenar toda la hoja de puntitos celestes. Porque esta va a ser nuestra agua. Va a ser el agua donde vive el pez. Puntitos. No, no, no. Eso, ahí está. Está bonito. Pero es en huella. ¿Verdad? Vamos a llenar de puntitos celestes toda la hoja, que es el agua. Bueno, era la broma. Puntitos. No pongas detenido, no lo pongas. No pongas. Puntitos. No tenemos, no te cae. ¿Cuántas? Y recordemos, si el hisopo se pone feo, podemos usar el otro lado del hisopo. Les voy a mostrar el mío. Yo ya lo terminé de rellenar de puntitos. Ya terminé de rellenarlo de puntitos. Veamos, esta técnica que usamos en el pececito se llama puntillismo con hisopo. Puntillismo con hisopo. Muy bien, mis amores. Al terminar el pececito que hicimos en clase, le toman una foto y me la envían. Que tengan una linda tarde. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.